Hasta el miércoles 15 de octubre expone en el Centro Cultural Adolfo Morse del Parque Cambacuá el artista plástico Benjamín Pujol, que festeja 20 años de incursión en el arte y las imágenes reflejan 28 obras del autor que se traducen en pinturas al acrílico sobre lienzo. Milagro, intenso, fragancia, misterio, energía, emoción, pedazo de amor, resplandeciendo, viajando y melodía son algunos de los títulos que toman forma de cuadros de pequeño, mediano y gran formato que se ponen a consideración de los visitantes y que algunos están a la venta. A decir de José Cura, horizontales encendidas desde la compensación cromática, desde lo antagónico hasta el abrazo de las temperaturas, como mordiscos desgarran el color y torna música a los ritmos, esos latidos perceptibles sólo a los ojos, sólo al corazón, donde Benjamín ordena aparente. Define la muestra como el juego de lo sensible. Hasta el 15 de octubre tiene tiempo, vale la pena. Agradecemos la invitación. Sri 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 ¡Suscríbete al canal!